Y el próximo 15 de diciembre, la Peña Cultural Flamenca de Manilva celebrará su tradicional zambomba navideña. La actividad se va a desarrollar en la sede de la entidad, en la Casa de los Torres. Tras un almuerzo para los socios, se abrirán las puertas del recinto para que todos puedan disfrutar de las actuaciones previstas. El próximo día 15 de diciembre, el colectivo flamenco celebrará por cuarto año consecutivo la Zambomba Flamenca, acto organizado por la Peña Cultural Flamenca de Manilva y que cuenta con la estrecha colaboración de la Delegación de Cultura del Consistorio Manilveño. Este acto ha gozado de un éxito extraordinario en ediciones anteriores, motivo por el cual se ha optado por continuarlo en el tiempo. Esta iniciativa tendrá lugar en la Casa de los Torres a partir de la una y media de la tarde y será para todos los socios de este colectivo. La actividad dará comienzo con la presentación donde se servirán unos aperitivos a todos los presentes. Tras ello se degustará un almuerzo a base de arroz y otros exquisitos platos. Todos los peñistas podrán disfrutar de la actuación de algunos miembros de la misma, que forman la zambomba y que actuarán a partir de las seis de la tarde aproximadamente. La actuación se llevará a cabo en el patio de la Casa de los Torres, que estará decorado con un fuego en el centro del mismo, al más puro estilo andaluz y flamenco. Por la tarde, la Peña Cultural Flamenca de Manilva también ofrecerá a los asistentes unos dulces navideños que irán acompañados de una copa de licor. El almuerzo será exclusivamente para socios, pero a partir de las cinco de la tarde se abrirán las puertas del edificio para que todo aquel que lo desee pueda ver la actuación. La entrada es gratuita. Con este acto, la Peña Cultural Flamenca de Manilva concluye su programa de actividades previsto para 2018, esperando novedosas actividades para el año que entra. Este colectivo quiere aprovechar la ocasión para felicitar a todos sus socios, deseándoles unas felices fiestas y un próspero año 2019.